Estamos visitando lo que es la parroquia de San Antonio de Padua. Fue fundada en 1965, o sea, comenzó su construcción. Esto ha sido el esfuerzo de miles de católicos que han colaborado de manera modesta, pero de manera decidida, para tener este gran templo. Vean qué hermosura. Y por supuesto, San Antonio de Padua es el santo patrono, está Jesús. Y vean nada más qué hermosura de parroquia tenemos aquí en Nacajuca, en la cabecera municipal en el estado de Tabasco, queridísimo. Ya se están haciendo dos ampliaciones, porque aquí se concentra todo lo que son los fieles de todas las comunidades vecinas. Aquí, por ejemplo, aparte de las fiestas patronales, San Antonio de Padua, se concentra lo que es la veneración a la Virgen de Guadalupe. Vienen de todas las comunidades, inclusive de la zona conurbada, de la selva, de Pomoca. Y aquí es donde se les rinde homenaje, no como antes que iban allá a Villahermosa, a la 1 de mayo, donde está la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Sino que ya todo se concentra. O sea, ya tiene vida propia, tiene autonomía propia, y por eso está la ampliación. Esto es un gran referente de los católicos, yo soy católico orgullosamente, y de que nos da esa fe en Dios, esa fe en Jesucristo, de que aquí hay valores, valores morales, familiares, sociales, que tenemos que rescatar. Por eso les invito a que conozcan este templo, este templo religioso, este templo donde se le acerca uno cada día más a Dios. Mira, tú conoces a Cantón, sí, trabajando días...